sus experiencias de monitorización, en concreto el proyecto SERIF, que es sobre rehabilitación integral flexible de fachadas. Buenos días. Nuestra intervención de hoy se va a centrar, como se acaba de comentar, en torno al proyecto SERIF, que hemos terminado hace poco. No vamos a hablar ni de resultados ni conclusiones, solo nos va a interesar la parte de monitorización, que es el objetivo de esta jornada y, sobre todo, haciendo hincapié en las dificultades que hemos encontrado, en los problemas que surgen, en las limitaciones que se tienen con las monitorizaciones y las barreras que nos encontramos y cómo hemos ido solventándolas en estos días. Dado que este proyecto se marca dentro de las actividades que desarrollamos dentro del grupo ABIO, que del Departamento de Construcción y dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, y que nuestra temática es una temática relativamente amplia y variada, en la que no solamente nos preocupa la edificación, sino los materiales, incluso el entorno urbano. Vamos a completar esta monitorización que hemos aplicado en este proyecto con otras. Contaremos brevemente a final de la intervención, pues alguna otra que nos ha parecido interesante, que podía aportar algún dato un poco especial. Y ya cedo la palabra a Elena. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Voy a empezar comentando el proyecto SERIF, como os ha comentado Javier. El proyecto SERIF, Sistema Híbrido y Económico de Rehabilitación Integral de Fachadas, pertenece a la convocatoria Impacto del año 2011, financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Tenía como objetivo principal el incrementar la tasa de actuaciones de rehabilitación energética de fachadas, y para conseguir este objetivo lo que se hacía era diseñar nuevas herramientas para optimizar las fases de rehabilitación, y se diseñó un sistema modular de fachada que tenía que ser económico, flexible, integrado y energéticamente eficiente. El proyecto estaba liderado por Dragados y el consorcio lo formamos las empresas y las entidades que veis en la diapositiva. El primer paquete de trabajo lo liderábamos nosotros y consistía en la caracterización y evaluación constructiva y energética de la edificación. Para hacer esta tarea, primero se llevó a cabo una clasificación de sistemas constructivos y luego una evaluación comparativa del comportamiento energético antes y después de la rehabilitación, que es en el momento en el que se desarrolló la campaña de monitorización. Esta catalogación primera se hizo un estudio exhaustivo de la ciudad de Madrid, en la que se catalogaban los sistemas constructivos según tipos edificatorios. Se seleccionaron una serie de barrios bajo el criterio de aquellos en los que más edificios se habían construido, esto en el periodo entre los años 50 y 80, y también los edificios que se encontraban en peor estado. De cada barrio seleccionado se seleccionaron aquellas tipologías de edificios que eran más recurrentes y se hicieron unas fichas, como la que podéis ver aquí, recogiendo datos de los sistemas constructivos principalmente que conformaban cada uno de estos tipos edificatorios. De esta selección de barrios, para llevar a cabo la evaluación comparativa del comportamiento energético de los edificios y hacer la monitorización, se seleccionó el barrio de Ciudad de los Ángeles, que es un barrio localizado al sur de Madrid, dentro del distrito de Villaverde, cuya construcción se realizó entre los años 50 y 80, y este barrio fue declarado área de rehabilitación integral, por lo que en el momento que comenzó el proyecto ya se estaban llevando a cabo varias rehabilitaciones en los edificios que había allí. Una de las cosas fundamentales que consideramos a la hora de realizar las monitorizaciones es la selección de los edificios, donde se va a llevar a cabo. Los criterios que nosotros utilizamos, ya que queríamos hacer una comparativa, era que escogimos cuatro tipos edificatorios distintos y dentro de cada uno de esos tipos escogimos un edificio rehabilitado y otro sin rehabilitar. Además, cada tipo de fachada debía estar compuesto de una manera distinta para poder luego extrapolar estos datos a otras soluciones constructivas, que consideramos que las que seleccionamos eran de las más representativas dentro de Madrid. Y, por último, y de lo más importante, que hubiera posibilidad de acceso a las viviendas para poder instalar los equipos de medición. En este apartado, para nosotros fue fundamental la colaboración de la empresa municipal de la vivienda, porque ellos se encargaban del tema de las ayudas para las rehabilitaciones, por lo que ya tenían contacto con los vecinos y había que hacer un contacto progresivo con ellos, de cara a ir dándoles de alguna manera confianza, decirles que unos desconocidos iban a entrar a sus viviendas para poner unos equipos y realizar mediciones. De cada tipo edificatorio, que como he comentado eran cuatro, se escogió un edificio rehabilitado y otro sin rehabilitar, y dentro de ellos dos viviendas por edificio. Estas dos viviendas lo que hicimos fue, primero, escoger que estuvieran en una planta similar, ya fuera una planta inferior, una planta superior o una planta intermedia, para poder luego realizar la comparativa, y dentro de su ubicación dentro del edificio, que estuvieran en la parte interna o en la parte externa. Lo primero que se hizo fue instalar una estación meteorológica. Como os ha comentado Javier, no nos vamos a meter mucho en datos y más en cuáles han sido principalmente los problemas que nos hemos encontrado un poco en el día a día, que creemos que es lo que más podía aportar. La estación meteorológica se hizo con la finalidad de poder hacer un análisis microclimático del barrio en el que se ubicaban estos edificios y así poder hacer una comparación entre los datos externos e internos para evaluar el comportamiento. También porque nos hemos dado cuenta que es muy difícil en los barrios de Madrid encontrar datos específicos climáticos. De hecho, Javier luego os comentará un proyecto con el que se está trabajando ahora en relación a eso. Y, por ejemplo, aquí no tenía ningún sentido contar con datos como del aeropuerto, por ejemplo, que son los que habitualmente se trabaja en Madrid y que no tienen nada que ver con las condiciones que se están dando en este barrio en el sur de Madrid. Esta estación es el modelo Meteodata 3016DM, que cuenta con los sensores que podéis ver. El protocolo de medición que se utilizó es que se midió cada diez minutos y la consulta se podía hacer de datos online. ¿Cuáles son las incidencias y dificultades principales que encontramos? Lo primero fue la planificación y los tiempos. Para poder instalar esta estación hubo que firmar un acuerdo con la comunidad de vecinos y la universidad. Para ello hubo que convocar una reunión con la Junta de Propietarios. Solo para convocar la Junta de Propietarios ya se tardó dos meses. En ella acudimos dos personas del grupo de investigación y tuvimos que contarles cuál era la finalidad de instalar esta estación meteorológica en su cubierta. Y en un principio ellos eran muy reacios. Ellos no entendían cuál era el beneficio que esto podía suponer para ellos. Nos preguntaban si iban a tener principalmente alguna retribución económica, cosa con la que el proyecto no contaba. Y aquí también el papel de la empresa municipal de la vivienda fue fundamental porque vino con nosotros una socióloga que llevaba ya años trabajando con los vecinos del barrio y supo explicarles la importancia de instalar esto en su cubierta, de tal manera que la verdad es que en la votación se consiguió que votaran favorablemente y que consiguiéramos instalarla. Una de las parámetros que se midió fue la transmitancia térmica en fachadas. Para nosotros esto tenía dos objetivos. Por un lado poder comparar la transmitancia térmica teórica calculada analíticamente con la real, con la medida y estudiar la correspondencia entre estos datos. Y por otro comparar el edificio rehabilitado y el edificio sin rehabilitar para ver si las rehabilitaciones que se estaban llevando a cabo estaban surgiendo de efecto o de qué manera estaban funcionando. El equipo que hemos utilizado es el multifunción TESTO 435-2, que sabemos que hay varias personas aquí que también la están usando en sus grupos de investigación. Y cuenta con estos sensores. No me voy a extender mucho en esto, pero sí que es importante en este equipo que tiene unos requisitos de instalación muy específicos. Por un lado es necesario que no le dé radiación solar directa. Esto es un problema si lo que quieres es medir la transmitancia térmica en una fachada sur, por lo que se recomienda que sea lo más norte posible. También tiene que haber una diferencia entre la temperatura interior y exterior de más de 10 grados. Y por otro lado tiene que estar ubicado lejos de fuentes de calor. Aquí podéis ver algunas imágenes de la instalación que se hizo en una de las viviendas en este barrio. ¿Qué incidencias y dificultades? Bueno, la primera es la disponibilidad de los vecinos. Como la medición se hace durante 24 horas, hay que quedar con ellos dos días seguidos. Teníamos 16 viviendas y como los requisitos de instalación son tan concretos y tan específicos, necesitamos que se hiciera en un periodo de tiempo concreto. Por otro lado, la selección de la ubicación del equipo dentro de la vivienda. Es un equipo que tiene cables. Estas viviendas son pequeñas, las estancias también. Y claro, es difícil encontrar una estancia en la que puedas poner un equipo interior, otro exterior, cerca de una ventana, que no haya un radiador debajo y que tenga cables entre medias. Entonces, bueno, pues hay que combinar, pues llegar a un acuerdo con los vecinos, ver dónde lo pones, que no les moleste y que encima puedan quedar contigo. O sea, son… La dificultad de instalarlo por el exterior, que el equipo no tiene ningún tipo de protección frente a lluvia y frente a sol. Por lo que también, en función de la fachada en la que la pongas, pues hay que inventarse un poco qué se diseña para protegerlo. Y luego tampoco tiene ningún sistema de sujeción, por lo que, como veis, pues ahí teníamos unas rejas en una planta baja, lo pusimos pegado con una cinta adhesiva, temiendo que por la noche se pudiera ser robado también. Además, emite una luz azul continua que por la noche se veía perfectamente. Los resultados que hemos tenido de este equipo, pues es que han sido irregulares. Hay en algunas tipologías edificatorias que los datos teóricos que hemos calculado con los medidos han sido muy similares, como en esta gráfica que podéis ver, que el teórico era 0,59 en un edificio rehabilitado y 0,62 en medidos. Pero es verdad que es un equipo que es más preciso en mediciones en laboratorio, donde también lo hemos probado y que bajo condiciones totalmente controladas ha funcionado de una manera más precisa. También se hizo un estudio termográfico que principalmente nos sirvió para identificar deficiencias y deterioros en la fachada, puentes térmicos y poder comparar el comportamiento dentro del edificio rehabilitado y sin rehabilitar. Y por otro, identificar qué lugares de ubicación teníamos para poder poner los sensores de medición y no ponerlo donde hubiera una bajante o ese tipo de inconvenientes. Sí que identificamos que en la imagen de la derecha superior sí que se puede ver que esto, que es un edificio rehabilitado, sigue habiendo un problema de puentes térmicos en la ventana, ya que el encuentro entre la parte opaca de la fachada y lo que es la carpintería de la ventana, ahí sigue habiendo un problema. Esto es debido principalmente porque el sistema SATE que se instalaba en este momento, el aislamiento no estaba dando la vuelta en la jamba. En la parte interior, ya han comentado, no me voy a extender para poder ir más rápido. Se midió también la temperatura y humedad interior a lo largo de una semana. La finalidad otra vez era hacer la comparativa entre los edificios rehabilitados y sin rehabilitar. La medición se hizo cada diez minutos y se hizo dos veces al año, una en verano y una en invierno. Tanto en las termografías como en la medición de la temperatura y la humedad, pues una vez más es un problema la disponibilidad de los vecinos. Cuanto el periodo de medición es más largo, más problema supone para los vecinos. Por mucho que el equipo, como en el caso de la temperatura y la humedad, sean muy pequeños, que era prácticamente un USB, pues hay que acordar con ellos dónde se ubica, que no les moleste durante una semana, depende mucho del núcleo familiar que haya, de si hay niños, de si hay ancianos, que les favorezca en su vida diaria, que no tengan problemas para limpiar, porque les va a incordiar. Las dimensiones de las habitaciones para las termografías, por ejemplo, no facilitaban nada. Muchas veces están llenas de muebles y no es fácil ni encontrar el tiro para poder sacar la imagen que necesitas. Y también en el tema de la temperatura y la humedad era muy importante en la selección de las estancias que tuvieran una ocupación similar, tanto en el edificio rehabilitado como sin rehabilitar. Nos pasó que una de las estancias solo se usaba los fines de semana porque iba la hija de una de las personas a dormir y, claro, a la hora de hacer la comparativa de una habitación donde se duerme a diario o donde no, pues no tiene como ningún sentido hacer esa comparativa. Y luego, otra vez, buscar lugares seguros y lejos de fuentes de calor. Hicimos también encuestas a los usuarios con temas relativos a la ocupación, a los sistemas de climatización, a temas de confort y de ventanas, de apertura y cierre de ventanas y de persianas para ver el tema de la ventilación y la iluminación natural. Y de aquí lo principal es que es importante hacer una a cada época del año. No le puedes preguntar a los vecinos qué estaban haciendo en invierno cuando están en verano, por qué no se acuerdan. Es algo muy básico, pero es verdad que hasta que a lo mejor no lo haces no te lo planteas. Y que sí que hemos visto que teniendo datos reales, medidos, ves que muchas veces las respuestas que te dan no se corresponden con la realidad. El ejemplo muy claro eran aquellas viviendas en las que había aire acondicionado. Todos pensaban que usaban el aire acondicionado mucho menos de lo que realmente lo usaban. Entonces, pues es un dato el hacer estas encuestas y que te dan datos cualitativos importantes, sobre todo de cómo se sienten y que todos estaban muy contentos con las rehabilitaciones que se habían hecho en estos edificios, pero hay que estudiarlos bien. Vamos a hablar ahora de algunas otras experiencias de monitorización del grupo. Paso a contaros primero una colaboración que hemos tenido con la Universidad Tecnológica de DELF, en concreto con la Escuela de Ingeniería de Diseño Industrial. Planteamos firmar un contrato de colaboración dentro del proyecto SASLAB y del proyecto BTA, que es un proyecto emblemático dentro de la organización Climate Kik. La finalidad era crear una red de investigación colaborativa en la que recogíamos datos cualitativos y cuantitativos relativos al comportamiento energético de los edificios, el confort térmico y las prácticas de ocupación y uso en diferentes países debido a la diferente climatología y las distintas realidades socioculturales. Lo que desarrollamos es una campaña de monitorización en Madrid durante un año en tres casos de estudio. Estos tres casos de estudio eran en tres edificios del mismo tipo edificatorio, dos de ellos rehabilitados y uno sin rehabilitar. En los rehabilitados una de las viviendas estaba ocupada y otra sin ocupar y en el edificio sin rehabilitar la vivienda estaba ocupada. Esto nos permitía, como se ha dicho en exposiciones también anteriores, evaluar qué ocurre cuando el edificio está ocupado sin ocupar. Una de las variantes que ya en muchos estudios demuestran que la ocupación y el comportamiento del usuario dentro de la vivienda tiene mucha repercusión. Para realizar esto contamos con estos equipos desarrollados en el proyecto SASLAB. Es un kit que principalmente está formado por estos dos equipos. El de la izquierda que son los sensor boxes. Son unos equipos que es una caja, un dispositivo que cuenta con un sensor de temperatura ambiente, de humedad relativa, mide el nivel de iluminación, la intensidad de sonido y la concentración de CO2. Y por otro lado el comfort dial y el timeline. El comfort dial es un equipo que sirve para que el usuario transmita cuál es su sensación de confort térmico en un momento determinado. Es esto que veis aquí abajo. Es una ruedita que cada vez que el usuario se acuerde tiene que girarla en función de la sensación térmica que tiene. Cuanto más rojo es que es más calor, azul más frío y el verde es que es neutro. Esto se complementa con una aplicación, es una herramienta que es lo que veis en el iPad, que el comfort dial transmite los datos a una línea de tiempo en la que se pueden ir añadiendo actividades extras que está haciendo en ese momento el usuario. Puede añadir si está abriendo o cerrando la ventana, si está tomando un refresco o una bebida caliente, el nivel de arropamiento que tiene, la actividad que está realizando en ese momento y así conjugar estos dos datos. En este caso nuestro objetivo era muy distinto al del proyecto SERIF, era investigar la derecha entre el comportamiento energético real y esperado de los edificios mediante el ajuste de modelos de simulación energética basados en la recogida de datos para poder evaluar la influencia de la calibración de cada uno de los parámetros relativos al comportamiento energético del edificio. Para ello definimos los parámetros que queríamos estudiar en concreto, separándolos en tres niveles, los externos e internos y los relativos a la envolvente. Los externos se instaló una estación meteorológica y se estudiaron in situ datos de ubicación. Relativos a la envolvente, medimos la transmitancia térmica, se hizo un estudio de Blower Door, gracias a la colaboración también con la Universidad de Sevilla, con Juan José Endra y con Jéssica Fernández Agüera, que nos cedieron su equipo. Se hizo un estudio termográfico también para identificar cómo estaba la fachada y se midieron también temperaturas superficiales en la fachada. Y relativos al ambiente interior, pues todos los relativos a los sensor boxes, como os he comentado, se midió consumo eléctrico total y parcial, se midió la temperatura superficial de la caldera y se hicieron encuestas para ver el confort de los usuarios. Como todas estas variables tienen unos tiempos muy distintos de medición, unos son horarios, otros un día, otros un año. Fue fundamental realizar un calendario para la campaña de monitorización, identificar en qué lugares de la vivienda se iba a poner cada uno de los sensores y llevar un seguimiento vía online, que intercambiamos un documento en el Google Drive con la Universidad de Delft para ir escribiendo día a día cuáles eran los problemas que nos encontrábamos, los avances y esta fue nuestra manera de trabajar. Incidencias y dificultades, muy rápido. Hemos decidido, principalmente de gestión y de organización, que aquellos sensores que nos faltaban, teníamos algunos en el grupo ABIO y otros los de Holanda, que hubiera alguna empresa que suministrara todos los sensores. Al final tuvimos que recurrir a distintas empresas, aunque nos hubiera facilitado mucho que hubiera sido la misma para poder unificar los criterios posteriores de análisis de datos, recogida y análisis de datos, ya que cada uno tenía su distinto programa, descargas distintas de datos y eso nos lo complicó. La planificación y tiempos, tanto de equipos como de los vecinos, los equipos llegaron tarde por un lado, los vecinos que entrábamos en verano y se iban de vacaciones, pues son cosas que también hay que tener en cuenta. Y hubo que hacer un periodo de prueba de equipos también cuando llegaron aquí, por lo que todo eso nos retrasó en torno a un mes el comienzo de las mediciones. Respecto a la instalación de equipos, uno de los problemas es dónde se ubican. En las viviendas pequeñas, pues es lo que pasa y cuando está la gente habitando, pues más, claro. La sensación fue que hay que tener una continua improvisación de soluciones durante todo el año que se mide. Primero hubo que pensar en una caja donde poder unificar todos los aparatos que podían molestar para que no estuvieran en medio y principalmente los que tenían cableado. Luego, la sonda de temperatura superficial no está diseñada para exterior, por lo que hubo que hacer esta caja, este amago de caja ventilada que podéis ver para que no alteraran los resultados. El equipo de consumo eléctrico es una especie de petaca muy grande que pesa mucho y hay que colocarla en el cuadro eléctrico y se cayó en las dos viviendas en las que teníamos instalada a mitad de la noche, de madrugada, por lo que hubo que pensar otro sistema de sujeción. Bueno, no voy a… porque son muchas cosas, voy rápido para no enrollarme. Y respecto al funcionamiento de los equipos, el principal problema que tuvimos fue de conexión a internet. Los equipos de Holanda son inalámbricos, las viviendas no tenían conexión a internet, por lo que hubo que suministrarles un router que se conectaba a internet a través de una tarjeta SIM y había picos de electricidad que hacían que el router se desconectara, por lo que tuvimos que ir muchas veces a las viviendas para resetear los sistemas para que se volvieran a conectar y, claro, el hecho de que no tengan una conexión estable en las viviendas es un problema. Luego, temas de los equipos que se iluminan y por la noche, ver cómo los tapas para que no les moleste mientras duermen, bueno, cosas de este tipo. Como ya nos hemos pasado de tiempo, voy a dedicar un minuto, nada más, a lo que queda brevísimamente. El proyecto Modifica, queríamos hablar de él, es un proyecto que tiene como objetivo saber el comportamiento energético, los consumos y la habitabilidad de los espacios y las viviendas en Madrid como consecuencia de la isla térmica urbana. Lo ha comentado Elena, nos ha hecho falta poner estaciones meteorológicas en los puntos donde medíamos para conocer exactamente las condiciones reales. No hay datos de la ciudad suficientemente amplios como para saberlos y, aunque el objetivo fundamental del proyecto no era realmente sacar esa isla urbana, ese mapa urbano, pues hemos tenido que hacerlo para poder sacar la conclusión posterior del comportamiento, cómo afecta el comportamiento de la ciudad, de las viviendas. Había un estudio de finales de los 80 que ya creaba la isla térmica urbana, pero era ya un estudio muy obsoleto y decidimos desarrollar otro nosotros mismos, siguiendo las mismas pautas del anterior, con la idea de poder completar y complementar lo anterior y verificar si se habían producido cambios importantes. Para realizarlo, estamos siguiendo un procedimiento de transecto, es decir, hacemos recorridos de la ciudad simultáneamente con varios coches que atravesamos la ciudad en recorridos de ida y vuelta, porque el recorrido es de aproximadamente una hora. En una hora las condiciones térmicas de la ciudad cambian y nos hace falta coger temperaturas de ida y vuelta para poder sacar un promedio con equipos que tengan una respuesta instantánea, porque, lógicamente, vamos en coche, hay ciertos recorridos que se hacen a cierta velocidad y nos hace falta tener una medida instantánea. Llevamos hechas ya un montón de medidas, todavía nos faltan algunas, lo cual nos ha permitido ya empezar a elaborar el mapa térmico de Madrid. Ese mapa térmico de Madrid lo estamos complementando con datos de las estaciones de calidad del aire que tiene el Ayuntamiento, para poder también verificar en algunos puntos donde todavía no habíamos podido llegar a medirlo. Evidentemente, el mapa térmico ha cambiado mucho. Poder evaluar el comportamiento de las viviendas sin tener esta información sería bastante absurda, porque hay diferencia de temperatura de hasta de 8 grados simultáneamente entre distintos puntos y distintos barrios de la ciudad, por tanto, era fundamental. Como todavía la información nos parece que no está completa del todo, hemos desarrollado un prototipo, que es ese, que vamos a colocar en distintos puntos de Madrid, en distintas farolas de la ciudad, para hacer una nueva red propia de toma de datos. El Ayuntamiento nos ha dado permiso para colocarlo en las farolas. De hecho, están interesados para que esto pueda ser probablemente la base de una red térmica que no tiene la ciudad, porque es evidente que los comportamientos de las viviendas sin conocer esta información térmica es absolutamente inviable. Y lo último que pensaba hablar, no voy a hablar nada de ello en absoluto para no pasarme, que era de las monitorizaciones sobre superficies vegetales. Llevamos muchos años midiendo superficies vegetales y simplemente voy a dejar una frase final o un comentario final. La enorme dificultad que tiene medir cualquier superficie vegetal. Las superficies vegetales son entes biológicos, orgánicos, que tienen un comportamiento muy variable, que no es como un elemento inorgánico, que más o menos podemos considerar que tiene un comportamiento más o menos fijo. Las superficies vegetales, al contrario, tienen un comportamiento muy variado, que depende de condiciones propias internas de las plantas y de condiciones externas a las cuales se van adaptando. Y, bueno, simplemente dejar esa última información ya para no pasarnos mucho más. Que nos hemos pasado cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.